Poco los índices pueden variar, también hay que considerar que tenemos presente viento en la zona y no hay que descuidarnos, entonces seguimos con los peligros latentes y digamos se mantiene toda la restricción de las quemas de desechos forestales o agrícolas en toda la jurisdicción. Si bien por un lado nos da cierta tranquilidad el tema de la lluvia, por otro tampoco hay que descuidarse y siempre hay que estar atentos y precavidos. Entonces en esta época como ya estamos entrando al verano, solamente recomendamos realizar fuego en los lugares autorizados pero con fines más recreativos y como te decía antes ya las quemas hasta fines de temporada no van a estar autorizadas. Bueno se está avanzando en estos días en la culminación del plan de protección de contraincendios forestales de la zona sur de nuestra jurisdicción que abarca desde la zona de Cerro Sentinela, Carranleafú y Corcoaba hasta la misma localidad de Senga. Se está haciendo un trabajo por un lado del campo con un relevamiento con profesionales y también la interpretación de imágenes satelitales y documentación histórica de la zona. Como así también de todas las posibles infraestructuras que pueden ser utilizadas como elementos de protección contra incendios en esa zona.